Muy buenos días, aquí podemos ver en la parte norte del velódromo unos padros inmensos con los récords mundiales o de la hora que han sido conseguidos en este velódromo de Grenchen. El último y más reciente, vamos a ver, Gipo gana 56,792 y en el mismo año, o de arriba, Ellen Van Dyck, el récord de la hora, femenino, 49,254 El anterior récord de la hora que se produjo aquí, ya hace unos años, por The James Boy, en alemán, 51,110 También aquí se batió el récord del mundo, Teltine Spring, selección de Holanda, 46,551 Lous Lowden, el récord de la hora anterior, 48,405 Anastasia Boinova, récord del mundo de 500 metros Dan Bihan, también este año, el récord de la hora, 55,548 Otro anterior The Good Romance, 46,521 Vamos a ver, son los dos de abajo, que son inas Me un non Boxía salir La verdad, que son los dos de abajo, y pasos, que son los dos kiló stronger Son los dos kilómetros, que son los kilómetros de حms Son los c台灣 movement, 150 Este último es de Rohan Denys, 52,491. Gracias por ver el video.